...juvenil por la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Convocamos a las juventudes del país a sumar voluntades en la defensa de la paz y la autodeterminación del continente. En Venezuela nos encontramos nuevamente con la agresión de Estados Unidos. Se busca someternos política, cultural y económicamente. Dada la situación de permanente amenaza e intervención por parte de los Estados Unidos sobre el territorio venezolano, debemos coordinar todos los esfuerzos para garantizar la integridad territorial de los pueblos, de nuestra región y evitar que se derrame sangre por el mezquino interés imperialista de Estados Unidos, cuyo principal objetivo es el control y la explotación de nuestros recursos naturales. Denunciamos que la estrategia estadounidense de desestabilización y agresión militar busca promover la guerra fratricida entre los pueblos hermanos del continente, en los que los ejércitos de Brasil y Colombia intervengan sobre territorio venezolano. Lo que sucede en Venezuela es la consecución de un plan de recuperación geopolítica de la región por parte de Estados Unidos. Gracias.